La delegación teruana comprometida en este evento presente y dándoles los muy buenos días allá en Buenos Aires quedando sus órdenes para el seguimiento del programa, por favor. En el exterior de la Argentina, también tenemos a las personas de la Secretaría de Cultura de la Argentina con nosotros. Para la embajada, para la gente de Nueva York, yo soy un gusto poder impulsar esta campaña que ha realizado el director de la Biblioteca Nacional del Perú, que incluyó buena parte del programa Nacional del Perú en este momento. Bueno, hasta aquí voy a pasar y dejaría en mi forma de palabra a los todos los padres que nos acompañen. Y, nada, deseamos mucho firmar ese convenio pendiente entre la Biblioteca Nacional del Perú y la Biblioteca Nacional de Argentina por todos los miles de temas en común que nos comprometen. En el último mes y medio, un manuscrito en Quechua del siglo XVII que fue vendido al Dumbarton Oaks Library de Washington. Un peruanista, César Itié, aparentemente fue consultado por esta célebre biblioteca norteamericana sobre la antigüedad de este manuscrito en Quechua. César Itié es un quechólogo internacionalmente reconocido. Y él, en realidad, había consultado este manuscrito en la Biblioteca Nacional hace algunos años. No muchos años, por cierto, porque el manuscrito ya había sido trasladado de la antigua sede de Abancay a San Borja y tenía incluso un microfilm con los sellos de la Biblioteca Nacional. El dinero de viejos de Buenos Aires, obviamente, me dijo, bueno, yo lo vendí, uno, porque no figuraba en la lista de libros perdidos que la Biblioteca Nacional del Perú tiene colgada en Internet. Y además tampoco tenía un sello, ¿no? Pero gracias a César Itié, como ustedes saben, un libro puede tener muchas ediciones, pero manuscritos de este género solamente son ejemplares únicos. Y claro, el manuscrito en sí ha tenido un gran valor porque permite reconstruir lo que hoy se llama la colonización del lenguaje en el siglo XIX. Es un catecismo para indígenas escrito en Quechua. Es que son un patrimonio de toda América del Sur, no solamente del Perú. Nuestra biblioteca guarda libros donados por el liderazgo Martín, también, ¿no? Para nosotros es importante saber qué tenemos, qué hemos ido recibiendo a lo largo de todos estos años. Y por eso el año pasado iniciamos un inventario en el que cerramos nuestras cuartas. Hemos trabajado cerca de cuatro meses dedicados solamente en el interior de este fondo antiguo, lo cual nos ha permitido identificar ya cerca de 881 piezas bibliográficas perdidas, de las cuales cuatrocientos corresponden a libros, ¿no? Tenemos ya un listado que lo tiene relaciones exteriores, lo tienen ustedes, está en nuestra página web, y el resto corresponde a manuscritos, mapas, folletos, revistas. Este listado lo estamos todavía trabajando con muchos... Es lamentable que haya, así como hay, un mercado negro de piezas arqueológicas, ¿no? De guacos, de cosas que trabajan con los guacqueros, de mantos. Igual también hay un mercado negro en términos de libros, ¿no? De piezas documentales. Bueno, la verdad que no conozco al detalle, pero básicamente lo que pasa es que se logran apropiar de documentos que son del Estado, ¿no? Porque en este caso pertenecen a la biblioteca, o que debieran formar parte del Estado, digamos, por su patrimonio, y los venden en el mercado negro, porque los venden, digamos, porque hay anticuarios o gente, gente, digamos, coleccionista que compra ese tipo de materiales.